Música Quiso volar como las aves Y caí Quise nadar como los peces Y me ahogué Es que crecí con la costumbre De olvidar que era un hombre Que tenía que caminar Quise correr como los gamos Y fallé Vuelve la vida en muchos tramos Tropecé Mas sigue un sueño bien adentro Que desde el día de nuestro encuentro No he dejado de soñar Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar Contigo Contigo Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar Contigo Contigo Música 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 Contigo 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 Contigo